¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo De noticias de Five Nights at Freddy's Y en este vídeo vamos a hablar sobre Nuevas noticias sobre Security Breach Nuevas noticias Sobre un nuevo juego de FNAF En efecto, un nuevo juego de FNAF Noticias sobre FNAF AR Y noticias sobre merchandising chicos Es un pedazo de vídeo así que quedaos hasta el final Antes de empezar este pedazo de vídeo Voy a mandar un solúdico increíble para Ivan Elisa, para Springtrap, para Gatito Y para Darkanus, ahora sí que sí Dentro vídeo, ¿ok chicos? Vale, pues antes de empezar Chicos, quiero deciros que ayer subí un vídeo Explicando toda la historia de Help Wanted Así que si no lo habéis visto, echadle un vistazo Porque es un vídeo muy interesante Os lo estoy dejando por aquí arriba A la derecha, echadle un vistazo que está muy interesante Y ahora sí, aquí ¡pam! como estáis viendo En pantalla, vamos a empezar con las noticias De Security Breach, ¿ok? Scott Cawzon dejó en uno de los comentarios De Reddit Este mensaje que estamos viendo aquí en pantalla Y Scott Cawzon dice Bien amigos, esta es la única noticia que recibiremos Sobre esto en un tiempo Pero traten de ser pacientes Sé que a veces puede parecer que todo se ha detenido Cuando no hay noticias Pero en este caso es todo lo contrario Ha habido muchas cosas geniales sucediendo detrás de las escenas Este juego no aparecerá hasta final de año Y a pesar de como suena eso en las superficies Son muy buenas noticias Más cosas por venir ¡Wow! chicos Aquí básicamente nos dice Scott Cawzon Que Security Breach En efecto, Security Breach El próximo juego de Scott Cawzon con Steel Wool Va a salir a finales de año Ya nos dan una fecha Sabemos que va a ser entre noviembre y diciembre Finales de año Lo cual está muy interesante Y Scott nos dice que a pesar de que en un tiempo no van a haber nuevas noticias sobre este juego Y parezca que el juego vaya a faltar mucho para que salga Scott nos dice que son muy buenas noticias Porque eso significa que el juego está avanzando muy bien Y encima nos dice que hay nuevos proyectos Y justo después de que Scott comentase esto hace 4 días Pues publicaron este teaser en Scott Games Y ya hicimos un teaser Ya hicimos un, perdón, un vídeo Hablando sobre este teaser Analizándolo Que si no lo habéis visto Os lo dejo también aquí arriba Chicos, salen un vistazo Y entonces Scott Cawzon nos dice Nos dice en este comentario Que hay más cosas por venir Y Scott Cawzon se refería A un nuevo juego de Five Nights at Freddy's En efecto, Scott Cawzon se refería A más por venir A un maldito nuevo juego de Scott Cawzon Ok, aquí en pantalla estáis viendo A un canal ruso de Five Nights at Freddy's De una chica rusa Que bueno, su canal está en ruso Así que no nos vamos a enterar de mucho Pero bueno, yo os lo dejo en la descripción Absolutamente todo Os lo dejo en su canal Por si queréis echar un vistazo Y su canal se llama Liberly Aunque está en ruso Significa Liberly Y aquí como estáis viendo Hizo un directo Donde estaba como haciendo un disfraz De Bunny Y en ese directo se pasó Scott Cawzon Y aquí hay una captura de pantalla De todos los mensajes Que Scott Cawzon le dejó a esta chica Ok, y esta obviamente Scott le habló en ruso A esta chica Mira que contenta está Yo me pondré igual de contento Si viene Scott Y bueno, estos mensajes los han traducido Así que os voy a decir En orden lo que Scott dijo Ok, dijo cinco cosas La primera cosa que es esta Dijo que fui llamado O sea que a Scott le pasaron el link De este directo Supongo que algún familiar O conocido O algún fan Después Scott lo siguiente que dijo fue ¿Cómo están todos? En plan, bueno Sabemos que Scott es muy majo Nos pregunta cómo estamos Después El siguiente mensaje El tercer mensaje que nos deja Scott es No puedo quedarme mucho tiempo Solo quería pasarme y decir hola Espero que esta traducción sea buena Porque obviamente Estamos utilizando el traductor de Google Porque hasta donde sabemos Scott no sabe ruso Ok, chicos Después en el cuarto y penúltimo mensaje Es donde está el jugo Estoy ocupado trabajando en un nuevo juego Para todos ustedes Espero que esté listo Más adelante este año Y después el último mensaje Que dice Scott es Adiós Gracias a todos mis amigos aquí Y bueno Podemos ver aquí Pues Scott Que es un crack Y que en efecto nos dice Que vamos a tener un nuevo juego De FNAF Aparte de Security Breach Y después la chica Le contactó por correo electrónico Y le preguntó Si en teoría En realidad era un nuevo juego Y Scott respondió con esto Lo siento Tendrás que esperar Para más información Como todos los demás Estaba muy contento De decir hola en tu canal Pero no siempre puedo pasarme Por tus directos Últimamente estoy muy ocupado Muchas gracias por todo el apoyo De vez en cuando Miraré tus vídeos Cuídate Scott Así que este mensaje Es la respuesta Que le dio a la chica Que le dio A Liberly Y bueno Obviamente chicos O sea No está 100% confirmado Pero yo voy a decir Que ya está 99,999% confirmado Que obviamente Scott Con Aparte Scott ya nos dijo Aquí Que iban a haber Nuevas cosas Más cosas por venir Después Aquí Scott Dice literalmente Estoy ocupado Trabajando en un nuevo juego Para todos ustedes Y sabemos que Bueno Si se estuviese refiriendo A Security Breach No diría Un nuevo juego Para ustedes Y aparte Scott dice que Él está trabajando Y sabemos que En cambio Security Breach Lo está desarrollando Steel Wool Así que Todo apunta A un nuevo juego De Scott Y además Todo esto apunta Que como sabemos Cada año Tenemos un juego De la mano de Scott En plan Un juego De la mano de Scott Que no ha contactado Con ninguna empresa En 2018 Tuvimos Ultimate Custom Night Después En 2019 Tuvimos Freddy in Space 2 Que estuvo guapísimo Que fue de Scott Cawthon Y después En 2020 Pues obviamente Siguiendo esta regla Esta regla de 3 Vamos a tener Un nuevo juego De Scott Cawthon Así que Probablemente Tengamos Un nuevo videojuego Freddy in Space 3 No, no Sinceramente No creo que sea Freddy in Space 3 Seguramente sea Into Madness Que es ese juego Del que Scott habló Hace mucho tiempo Así que sí Este año Seguramente Tengamos un nuevo juego De Scott Cawthon Seguramente Antes de Security Breach Que se titule Into Madness Que puede estar guapísimo Y puede tener Cosas importantes Como lore ¿No? Puede que no sea Como Freddy in Space 2 Que no tenía nada de lore Y a lo mejor Este juego que saca Scott Sí que tiene mucho lore Como Ultimate Custom Night Así que Puede estar súper interesante Chicos Y pues nada Esta sería la segunda noticia Que en efecto Este año Seguramente vamos a tener Un ojo de Scott Cawthon Dice que probablemente Este para este año Seguimos a por la siguiente noticia Noticias de FNAF AR Chicos Hace cuatro días Metieron a Radioactive Foxy Que ya hicimos un gameplay Derrotándolo Y lo tenemos ya en la tienda Si no habéis visto ese gameplay Os lo dejo aquí arriba Echadle un buen vistazo Y luego Justo ayer Steel Wool sacaron Perdón Security Breach Y Lumix Sacaron nuevas noticias No sé si estáis preparados Para esto Pero bueno Vamos a leerlos Todos Vamos a leerlo Todos juntos Chicos A lo mejor Si os cae el riñón Nizquero del suelo Así que agarraros los riñones Por favor Five Nights at Freddy's De realidad aumentada Merchandising Y mucho más Y más Durante estos tiempos difíciles Estamos muy agradecidos De ser parte De esta maravillosa comunidad Es realmente El amor Y el apoyo De los fanáticos Lo que nos hace Seguir en hacia adelante Con tanta incertidumbre En el mundo Queríamos dar buenas noticias En 2020 Sobre FNAF AR Y esperamos traeros Cosas buenas En primer lugar La tienda De FNAF AR De merchandising Se lanzará Este mes Hemos estado Lidiando con demoras En la fabricación Por culpa del COVID Pero estamos encantados De anunciar Que nuestras Tres Si Tres Colecciones iniciales Se lanzarán En breve Sabemos que La vida Es difícil En estos momentos Por lo que Hemos estado trabajando Arduamente Para ofrecerle Arte y diseño De la más alta calidad En el mercado Todo por menos De 50 dólares Cada artículo Para nuestro lanzamiento Tendrá menos de 50 dólares Esperemos que Estas piezas Puedan traerte alegría Durante esta crisis Siga Síguenos en Instagram Aquí nos dejan su Instagram Para más detalles En adelante Esta semana Vamos a publicar Teasers La fecha y hora De lanzamiento De la tienda Y futuras colecciones Allí en Instagram Para el juego En sí Tenemos varias Actualizaciones Importantes Y nuevas Características De juego Que vendrán Más adelante En este año Junto con varios De tus personajes Favoritos Nuestro equipo Está superando Los desafíos De trabajar De forma remota Durante el COVID Para ofrecerles Muchas skins Y eventos nuevos Este verano Esperamos que los ames Tanto como nosotros Y que te traigan Un poco de felicidad Y emoción Ah Y las skins Podrían ser relevantes Para alguno De los juegos Futuros Manténgase saludable Y a salvo Y sea amable Chicos Guau Guau O sea Guau 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 Porque bueno Os dejo también Su Instagram En la descripción Porque en su Instagram Es donde van a publicar Una cuenta atrás Para la publicación De la tienda Van a publicar Teaser Sobre el merchandising Y van a publicar Futuras colecciones Que vayan a meter Y dicen que En este mismo mes Cuando vayan a meter La tienda Una tienda Para comprar Merchandising De 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 FNAF AR Dice que van a meter Tres colecciones Este mismo mes Y para quien no sepa Que son tres colecciones Pues básicamente Son como Tres colecciones Como una colección De Funko Pops Me lo invento O sea Seguramente no sea así Pero me lo invento Una colección De Funko Pop Una colección De figuritas de acción Y una colección De peluches Ok Y todo de personajes De FNAF AR O relacionados Con el FNAF AR Así que En efecto Vamos a tener Una tienda De FNAF AR De merchandising O sea La cartera Este mes Va a estar más vacía Que el alma De William Afton O sea La cartera La cartera Se nos va a vaciar Totalmente Yo me voy a comprar Todo lo que salga De FNAF AR Porque Fijo que está chulísimo Y ya nos dice Que es de calidad Y nos dice Que cada una De las piezas O sea Cada una de las piezas Distintas Va a valer Menos de 50 dólares Así que sabemos Que al menos El partner No se nos va a ir A lo bestia Sino que Cada cosa Que no van a valer Cosas muy caras Sino que Cada pieza aparte Va a valer Menos de 50 Lo cual está Bastante healthy Bastante saludable Podríamos ir a decir Y también En este mismo Mensaje Después De decirnos Lo del merchandising En la segunda parte Del mensaje Nos dice Que en este Vamos a tener Nuevos eventos Y actualizaciones Y que vamos a tener Por fin Personajes Nuestros personajes Favoritos O sea Por fin Illumix Va a decidir Poner Nuevos animatrónicos Y no skin Porque últimamente Hemos tenido 5 skins Directas Creo que Creo que 6 skins La última es la de Radioactive Foxy Por fin dice Que van a meter Personajes favoritos O sea Van a meter Por fin Pues a un Bluestrap A un Puppet Van a meter A nuestros personajes A personajes Originales Así que está muy bien Y después Nos dice aquí Algo que yo me he quedado Flipado Ah Y las skins Podrían ser Relevantes Para alguno De los juegos Futuros Que quiere decir eso Pues que alguna De las futuras skins Que pongan Van a ser Seguramente Sobre futuros juegos Y que futuro juego Tenemos así grande Con animatrónicos Que sepamos hasta ahora Pues obviamente Security Breach Que significa esto Pues que puede Que Illumix Se salga Se saque Se saque Se saque De la buchaca Se saque Del bolsillo Pues a lo mejor Una skin Una skin animatrónica De Freddy Y esa skin Sea la skin De Glamrock Freddy Así que si Nos dice que Algunas de las futuras skins Seguramente Serán relevantes Para Security Breach Para los futuros juegos Así que Se vende muchísimo Contenido de FNAF R Y estoy muy emocionado Así que chicos Vamos a por la última noticia De Five Nights at Freddy's Ok Rubies Rubies Que es una Empresa Descomunal Americana De disfraces De Halloween Y de Carnaval Y todo esto Tiene disfraces De todo lo que Te puedas imaginar Ha hecho una colaboración Con Five Nights at Freddy's Y aquí tenemos Una preview De los dos disfraces Que van a sacar Rubies Vamos a tener Un disfraz de Freddy Con una especie De máscara Todo esto es como Una preview Y vamos a tener Un disfraz de guardia De seguridad nocturno De una de las pizzerías De FNAF Lo cual va a estar Súper interesante Así que por nada chicos Estas son todas las Increíble noticias Que hemos tenido Súper resumido Scott ha confirmado Que el Security Breach Va a estar al final de año Pero que no vamos a tener Noticias en un tiempo Después Scott también Ha confirmado Bueno 99% confirmado Que este mismo año Vamos a tener Otro juego de la mano De Scott Cawthon Después Metieron a Radio Octave Foxy Vamos a tener Vamos a tener Este mismo mes Una tienda Con tres colecciones De merchandising De FNAF AR Y próximamente Tendremos por fin Nuevos personajes Originales Y skins Importantes En plan Skins Que tengan que ver Con los futuros juegos De FNAF En FNAF AR Lo cual va a estar Muy interesante Y vamos a tener En un futuro Pues un disfraz Oficial De Five Nights at Freddy's Lo cual está muy interesante Chicos Así que por nada Estas serían Todas las noticias De este último tiempo Yo creo que ya era hora De hacer noticias Es como que Ya había pasado un tiempo Sin hacer un vídeo De noticias Y creo que ha quedado Bastante interesante Ya hay bastantes noticias Sobre todo Lo del juego de Scott Me ha dejado en plan Wow Tengo ganas de ver este juego Que yo estoy casi 100% seguro Que va a ser Inchumadness Seguramente Porque es el único título Que nos queda por descubrir Y todo apunta Que este juego de Scott Es Inchumadness Así que por nada chicos No tengo nada más que decir Espero que os haya informado Que por eso hago estos vídeos Para que todos Se enteren de lo que está pasando Con FNAF Y pues nada Muchísimas gracias Por haber llegado hasta el final Ahora me voy a mandar un saludico Para Aivon Elisa Para Springtrap Para Gatito Y para Darkanus Muchísimas saludicos Para vosotros Y ahora saludicos Para Adrián Para el crack de Jesús Para Fabian Chito Para Radioactive Foxy Para Leonardo Para el crack en 7777 Para Williams Durán Para Millie Morgan Para Lourdes Y para Hamster Muchísimas gracias A mis miembros de nivel de corazón Igual que los miembros de nivel Dios Y ahora saludicos Para todos los miembros De nivel de tier 2 De nivel FNAF Air Pro Muchísimas saludicos Para todos los que estáis apareciendo Aquí en pantalla Muchísimas gracias Por ser miembros Al igual que todos Los que estáis unidos Al tier 1 Muchísimas gracias A todos los que me apoyáis Siendo miembro de nivel 1 Así que pues nada Muchísimas gracias A todos vosotros Y ahora en pantalla Están apareciendo Los miembros De los suscriptores de Twitch Muchísimas gracias A todos vosotros Ya sabéis Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir gratis A mi canal de Twitch Y así podéis aparecer Al final del vídeo Así que pues nada En la descripción Tenéis mi canal de Twitch Y mi canal secundario Donde voy a volver A darle caña Muy muy pronto Posiblemente esta misma noche A lo mejor esté en directo Si he subido este vídeo Hace poco Puede que esté en directo Así que os podéis pasar O me seguís Y así os notificará También tenéis mi Amino Y mi Instagram Que lo tenéis en la descripción Por ahí me podéis hablar Por esas dos redes sociales Os voy a responder Y por ahí es Por donde me podéis pasar Vuestros dibujos Que seguramente los pondré En el siguiente vídeo Y también tenéis Mi Twitter Por donde me podéis seguir Que paso cosas interesantísimas Y pues nada También tenéis en la descripción Mi Discord Código GG Games87 La tienda del Fortnite Tenéis de todo chicos Paso por la descripción Que hay un millón de cosas Que os va a encantar Os va a fascinar Esto se va a Fascinar Así que pues nada chicos Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Hasta el final Mañana se viene vídeo De Glamrock No, perdón De Glamrock De Glossy Puppet Se viene vídeo De Glossy Puppet Y pues nada Mañana pasos por el vídeo Que está muy interesante El modelo ya estará Para Cinema 4 De Blender Y su filmmaker Mañana Así que pues nada Mañana pasos por ese vídeo Que seguro que será muy interesante Y pues nada Muchas gracias por verlo hasta el final Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's Eh Mira mi huevo Mira mi huevo Mira mi huevo Ciao